Hola amigos, mi nombre es Gerdón Sanz García y estudio en la Escuela Normal de Montclova en la Licenciatura de Educación Primaria. El día de hoy vamos a ver un tema de matemáticas, el cual es fracciones equivalentes. Para empezar, ¿qué es equivalentes? La equivalencia es una igualdad de cantidades. La fracción se divide en dos, en numerador y en denominador. El denominador son las partes en las cuales se va a dividir una entera. Y el numerador son las partes que se tomarán de dicho entero. Para saber si una fracción es equivalente, es necesario hacerlo de dos maneras. Dividiendo y haciendo la representación gráfica. Las fracciones con las que vamos a trabajar hoy van a ser un medio, tres quintos y dos cuartos. Para saber si la fracción es equivalente, es necesario convertirla para empezar en decimal. ¿Cómo se hace esto? Se hace dividiendo el numerador por el denominador. En este caso, en el medio, vamos a dividir uno entre dos. Lo cual nos da el resultado de cero punto cinco. Tres quintos es tres entre cinco, cero punto seis. Y dos cuartos es dos entre cuatro, es igual a cero punto cinco. Aquí podemos ver que un medio y dos cuartos es equivalente. Y tres quintos no lo es. Ahora, vamos a ver si dibujándolos podemos descubrir si dos un medio es equivalente a dos cuartos. Ok. Utilizando representaciones gráficas podremos saberlo. Utilizando una regla podemos identificar si esto es correcto. Aquí podemos ver que dibujamos las casillas que nos piden. Uno, un medio, tres quintos y dos cuartos. Ok. A continuación vamos a ver. Aquí podemos notar que tres quintos no es una fracción equivalente. Y con esto concluimos el tema de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.